¿Qué es el mercado andaluz? Hace cuatro años, Entel apostó muy fuerte por un territorio como es el andaluz, del cual me siento muy orgulloso porque de ahí soy yo también. Se formó un equipo y se definió un offering trazando una estrategia. Empezamos con una palanca a nivel de ciberseguridad, ya que en el mercado andaluz éramos también bastante disruptivos y obviamente gracias a esa palanca conseguimos también posicionar y estamos consiguiendo posicionar todo lo que es el offering transversal que tiene Entelgy. Para definir mucho mejor los pasos que hemos seguido desde hace dos años hacia aquí, nadie mejor que el Aver Garrido, que es quien ha ido con muchísimo éxito desde hace dos años y medio para acá estableciendo el nombre de Entelgy y haciéndolo cada vez más grandes. Empezamos a plantear un escenario en el que poder trabajar en todo el portfolio que tenía Entelgy como forma de transformación digital dentro del tejido andaluz, que tampoco había una empresa que sea capaz de ofrecer desde la ciberseguridad a la parte de consultoría desde un punto de vista transversal y complementando un concepto con otro, que muchos de los clientes los que buscan es que les demos una solución completa y no darle solamente una parte de una solución de un problema. Desde ese punto de vista lo que hicimos fue plantear que la ciberseguridad era uno de los pilares fundamentales de nuestra oferta y de nuestro trabajo en Andalucía. La segunda parte, tanto desde las herramientas más tradicionales, que son las consultorías de ISO y cosas similares a lo que hacemos actualmente con herramientas de process mining y mucho más de automatización, que permiten muchísima mayor capacidad, pues en esa parte era otro de los parancas principales de la oferta que hemos hecho en Andalucía. Y la última parte, cada vez los clientes necesitan más especialización en lo que son la atención a sus usuarios finales, pero también necesitan mayor eficiencia. Entonces, la experiencia que tenemos dentro de todo esto es el outsourcing, más todo lo que hemos conseguido de automatización a través de herramientas como RPA, permite hacer una oferta diferencial con los clientes. Y lo primero que perciben es sorpresa, que seamos capaces de tener un offering tan amplio, que cuesta explicarle a un cliente que eres capaz de hacerle un pentest o directamente ser capaz de montarle un caos que no existe en otro país del mundo. A partir de ahí, les sorprende que seamos tan versátiles y con una oferta tan disruptiva dentro de las propias compañías como hacemos las cosas dentro de la propia casa. La deslocalización que provoca la distribución geográfica de Andalucía hace necesario que la digitalización sea importante. La administración pública ha invertido mucho porque mejora en las comunicaciones, pero no hace falta todo lo que es la parte de servicios por encima que no existe. Al final, creemos que desde Entergy podemos tanto trabajar en el sector privado para mejorar lo que son los segmentos de IT o OT de una compañía o de una industria. Y la administración pública, su objetivo es dar un mejor servicio a la ciudadana. Por tanto, ahí la digitalización es importante para conseguir unas mayores eficiencias de cara a llegar a más general, más rápido y que los servicios públicos funcionen mejor. Cuando cumple la expectativa, los clientes confían en ti. Al final, causas una relación mucho más fiable y profunda y consigues llegar a otros proyectos y a abrir otras oportunidades de negocio porque te ven que eres el proveedor que puede darle esa solución. Y principalmente aquí, el escrito de signos personales. ¡Gracias!